El día viernes, en hora de la noche, recibimos la noticia de una víctima que en Catamarca al 900 había sido víctima de la sustracción de una motocicleta Yamaha Krypton color roja. Esta femenino se encontraba en casa de familiares, cuando sale nota la faltante de la misma. Bueno, ¿qué sucedió luego de tomar conocimiento de este hecho? Bueno, se hace automáticamente, el operativo se rojo, se comienzan con las saturaciones, pero no al momento, logrando el secuestro de la misma. Bien, ¿la víctima pudo aportar algún dato? Sí, sí, aportó muchos datos en cuanto a la motocicleta sustraída. Es más, en las redes sociales está circulando vista fotográfica de la misma. Bien, ¿sigue la investigación entonces? Sigue la investigación y en busca de la motocicleta. Bien, pasamos a otro hecho, tiene que ver con una gresca ocurrida a la salida de un boliche bailable. Así es, en hora también de la madrugada, ya del domingo, resulta una persona lesionada, productos de corte. Ingresa al hospital con golpes y cortes en el brazo. Por las primeras, o sea, los primeros datos recabados, habrían sido un grupo de personas que se conocen entre ellos, que se ve que en un momento se desconocieron y terminaron a golpe y a cortes. Se habla de un grupo de tres personas que habría atacado a este joven, algunos menores de edad. Sí, en este caso sí, era un grupo, no tengo determinada la cantidad, pero producto de esa gresca uno resulta lesionado, hay menores de edad involucrados. Bien, ¿ingresó al hospital la víctima? Ingresó al hospital, fuera de peligro, lesiones leves. ¿Se sabe la edad aproximada de la víctima? Entre 18 o 17 años. Bueno, pasar a otro hecho que tiene que ver con un siniestro vial, bueno, de grandes características, ocurrido también en cercanías de esa fecha. Sí, también en horas de la madrugada tomamos conocimiento que sobre 14 de febrero, entre Belgrano y Moreno, un accidente de tránsito. Llegado al lugar, bueno, un auto dado vuelta, que estaba estacionado, producto de una persona que venía circulando, pierde el control del mismo y choca contra los vehículos estacionados. Bueno, trascendió que era un joven y una joven, quienes circulaban en el auto que chocó, ¿se sabe si tuvieron lesiones? Al momento no hubo lesiones, el conductor del vehículo no se encontraba en el lugar, pero bueno, tenemos la certeza de que el auto, sabemos quién lo iba conduciendo y es materia de investigación. ¿Se sabe si estaba bajo los efectos del alcohol? Se desconoce, se desconoce, como te digo, no estaba en el lugar y se está investigando. ¿En qué horario, en qué lugar ocurrió? Esto fue en 14 de febrero, entre calles Belgrano y Moreno, en horas, entre las 5 o 6 de la mañana aproximadamente. ¿Algún otro hecho para destacar? Sí, después, bueno, mismo anoche, en hora de la madrugada, después de las 12 de la noche, tuvimos la prevención en la vía pública de dos personas, recorriendo normalmente, al notar la presencia policial, se dan a la fuga, se logra dar con estas personas y uno de ellos contaba con un arma blanca. Esto después en zona de barrio Las Palmeras, se logró poner a la disposición del Ministerio Público la acusación. ¿Se sabe si estas personas tenían antecedentes? Son conocidas la prevención, son conocidas, y por eso al notar la presencia policial, dan a la fuga. Bueno, fuentes policiales nos decían que llama mucho la atención la cantidad de amenazas interpersonales que hay a lo largo del fin de semana, y, bueno, cuestiones también muy preocupantes como lo son la violencia de género. Así es, tuvimos muchísimas incidencias de amenazas entre vecinos, amenazas simples, amenazas calificadas, y después lo que nos preocupa también mucho es el tema de violencia de género. No solamente de violencia de género del hombre hacia la mujer, sino de las dos partes, pero muchas incidencias, con personas imputadas, y en algunos casos demoradas. ¿Hay más llamados al comando radioeléctrico que en otras oportunidades? Sí, sí, hay muchísimos llamados, eso es lo que yo destaco, que siempre hago hincapié y la gente se anima y hace los llamados al 911, donde tomamos intervención y en un 90% con resultados positivos. Bueno, un llamado también a reducir un poco la violencia entre toda la ciudadanía. Sí, tal cual, a reducir un poco la violencia y ayuda a la prevención.